Yo me llamo Andrés Powell, soy el jefe del Departamento de Salud Oral y Cirugía Maxilofacial de la Fundación Santa Fe y vamos a dar comienzo a una charla, a un masterclass sobre el bruxismo y la articulación de la mandíbula y eso va a ser un tema que vamos a desarrollar durante la siguiente hora. Muy bien, les prometo que no me voy a detener en muchas definiciones, esta va a ser la única definición que les voy a tocar durante nuestra charla y es para contextualizarnos sobre qué es el bruxismo. El bruxismo es un movimiento muscular de la mandíbula que se repite, se caracteriza por apretar o rechinar los dientes y o apretar o empujar la mandíbula, pero se relaciona con el estado anímico del paciente. El bruxismo es algo que siempre nos va a atacar a los hombres y a las mujeres. La diferencia es que las consecuencias del bruxismo son muy diferentes en los hombres que en las mujeres porque genera mucho mayor daño en las estructuras dentales, musculares y articulares en las mujeres. Y por eso es nuestro tema de hoy. Pero pensemos por qué se desencadena el bruxismo. Bueno, todos bruxamos, pero ¿por qué? Yo bruxo cuando tengo un problema, yo bruxo cuando tengo una angustia, yo bruxo cuando tengo extra carga laboral, cuando me siento agobiado, cuando estoy deprimido, cuando tengo algún problema de tipo familiar, económico, cuando un niño se cae, inconscientemente en esa noche voy a generar bruxismo. Pero si además fumo, tomo café, tomo té de manera excesiva, también esto va a alterar mi ciclo de sueño y esto va a generar bruxismo. Entonces lo que les estoy tratando de decirles es que cuando uno bruxa, uno bruxa es por algo que lo está afectando en su inconsciente y lo manifiesta durante el sueño y que afecta esta estructura que ustedes ven y que les estoy señalando acá, que es la articulación de la mandíbula, que se llama científicamente articulación temporomandibular y es una articulación con la que nosotros interactuamos todo el tiempo de nuestras vidas. Desde que nacemos, lo primero que hacemos es succionar el seno materno y ahí comienza a activarse la articulación temporomandibular. Pero cuando el feto está en la placenta, está chupando dedo y ahí está ya activando su articulación temporomandibular. Entonces fíjense cómo es una articulación que sin darnos cuenta, trabaja todo el tiempo. Pero en las mujeres además tenemos un ciclo que ustedes lo conocen perfectamente. Yo no voy a detenerme aquí en este tema a contarles cómo es un ciclo, pero sí quiero que ustedes recuerden que ustedes, las mujeres, tienen más estrógenos que los hombres. Y los estrógenos liberan o favorecen la producción de unos factores de crecimiento que en el área de la articulación de la mandíbula comienzan a generar unos procesos inflamatorios que al final desencadenan un estado de dolor. Por consiguiente, esto es uno de los principales factores que hacen que la mujer tenga mayor predisposición a los desórdenes de la articulación temporomandibular. Ahora bien, si vemos un cráneo, todo lo que ustedes ven señalado en colores azul, rojo, en estas zonas, son inserciones de los músculos. Todo eso son los músculos. Miren cómo cuando una persona bruxa, o sea, aprieta los dientes, como ya lo vimos, activa una serie de músculos. Y más adelante vamos a ver cómo esos músculos generan síntomas que no solamente están en la articulación o en los dientes, sino que salen. Síntomas lejanos a los sitios en donde se producen. Si vemos las inserciones musculares en la mandíbula, estas inserciones que ven acá, y estas, y estas, y estas, son las inserciones musculares. ¿Qué es la inserción muscular? Es donde un músculo se pega al hueso. Pero lo que se pega es la inserción. Pero todas estas zonas en blanco, el músculo está ahí. Quiere decir que cuando uno activa estas inserciones, todo el músculo se activa. Entonces, lo que nosotros hacemos al bruxar es que activamos una serie de músculos que se llaman los músculos de la masticación, que son básicamente cuatro músculos. Dos que los vamos a ver y palpar, y dos que no se ven y no se palpan, que son el músculo temporal, el músculo macetero y los dos músculos terigo y dedos. Los terigo y dedos no los podemos palpar ni ver, porque están ubicados en estas zonas, que son zonas profundas de la cara. Mientras que el temporal y el macetero, pues sí lo podemos palpar. Ahora vamos a concentrarnos en esta estructura. Esta estructura ósea, que tiene una inserción muscular del músculo terigo y dedo externo, es una estructura ósea que se llama cóndilo. Y el cóndilo es ese hueso que ustedes tocan cuando abren la boca y está frente a la oreja. Cuando ustedes abren la boca y la cierran y algo se mueve frente al oído, lo que están tocando es esta estructura ósea, que es la estructura cóndilar. Y esa estructura cóndilar es la primera o el uno de los dos grandes, la articulación temporomandeular tiene muchos componentes, pero los principales son dos. Y uno de esos componentes principales es esa estructura cóndilar que es ósea, o sea, esto es hueso, y es susceptible del trauma, de la inflamación, de la degeneración. Y acá volvemos a lo mismo. Si tenemos en cuenta que dos músculos gigantes, como todo esto rojo, es el músculo temporal y todo esto azul es el músculo macetero. Y que cuando ustedes o cualquiera de nosotros hace bruxismo y aprieta los dientes, activa estos grandes músculos malos que están por dentro en las estructuras profundas, vamos a entender cómo una persona con problemas articulares o que esté apretando frecuentemente, que esté bruxando, comienza a generar cefalea o dolor de cabeza permanente. Entonces, ¿cómo es el dolor de cabeza que se genera al bruxar? La persona se levanta con dolor de cabeza, es un dolor que dura todo el día y cuando ya van a ser las seis de la tarde, si no ha tomado ningún analgésico, comienza a pasar. Cuando ya se va a volver a dormir, vuelve bruxa y vuelve el dolor de cabeza y aparece. Pero la sintomatología muscular no solo está aquí en este pequeño punto que es la articulación temporomandibular, sino que además baja hacia los músculos cervicales, al hombro, en una forma de signo de interrogación y a los trapecios, que son estos dos músculos que tenemos acá, en donde nos hacen masajes y que nos duele, ahí también el bruxismo por disfunción temporomandibular está presente. El bruxismo genera dolor ahí. Y miren las estructuras articulares, ya les mostré la primera que era una que estaba acá que era el cóndilo y la otra gran estructura es esta que ustedes ven acá que está como un amortiguador que es donde el cóndilo se ubica que se llama el menisco de la articulación temporomandibular o de la articulación de la mandíbula. Es exactamente igual que un menisco de la rodilla. Fíjense que hay meniscos en muchas partes pero este es un menisco aunque el tejido es diferente mientras el cartílago de la rodilla es un cartílago yalino. El cartílago yalino es como el hueso de pollo cuando se come el pollo y al final esas patas blancas al final de los fémures del pollo eso es un cartílago yalino mientras que esto que ven acá es un cartílago fibroso eso lo hace único en el cuerpo humano pero al tener esa esa exclusividad también lo hace que sea susceptible a ciertas otras cosas como puede de pronto degenerarse más fácil o luxarse más fácil. Entonces tenemos dos grandes estructuras esta es una vista como si miráramos el cráneo desde abajo hacia arriba y entonces vemos este arco que ustedes ven aquí corresponde a este arco que inicia aquí entonces estamos viendo esta zona pero para ilustrarles donde está el cartílago donde está el menisco entonces tenemos dos grandes estructuras el menisco y el el menisco y el cóndilo y ahora ¿qué puede pasar con ese menisco? ¿Alguna de ustedes ha abierto la boca y siente ruidos que le traquea? ¿O otras han abierto la boca y se han quedado con la boca abierta y le toca manejarla? son dos luxaciones completamente diferentes cuando a uno le traquea la boca cuando abre la boca y cierra y siente ruidos en esta zona es porque esta estructura que es el menisco que debe estar siempre sobre el cóndilo está desplazado entonces hablamos de una luxación del menisco cuando el menisco se va para adelante el cóndilo y el menisco siempre están juntos si uno abre la boca y el cóndilo va hacia adelante el menisco va hacia adelante pero ¿qué pasaría si este menisco se va un poquito adelante y el cóndilo se queda atrás? entonces si eso pasa cuando el cóndilo adelanta y alcanza el menisco y lo monta el menisco se monta sobre el cóndilo se genera un ruido que se llama click mientras que hay otra situación en la que el menisco puede estar en su sitio pero el cóndilo se sale y se sale y se sale y llega como a este nicho que vemos acá y es una situación completamente diferente donde el paciente se queda con la boca abierta entonces hay dos tipos de luxaciones el menisco luxado que va a generar un ruido articular pero el paciente no se va a quedar con la boca abierta y el cóndilo luxado que se va es literalmente cuando el cóndilo se sale de la articulación y el paciente se queda con la boca abierta y requiere un manejo de atención de urgencia estos dos conceptos deben ser claros para entender lo que cada uno tiene y aquí vemos como la articulación temporomandibular el cóndilo y el disco siempre están juntos como un sombrero pero además vemos que hay muchas estructuras ligamentarias que la rodean y músculos que la soportan y todo esto todo esto que vemos como tan fuerte como esta cápsula y todos los ligamentos y los músculos se alteran cuando crónicamente apretamos los dientes esta articulación se altera de varias formas el macrotrauma es una forma entonces un accidente de tránsito una pelea callejera esto es un macrotrauma y es la forma como la articulación se afecta más en los hombres el microtrauma es el bruxismo el bruxismo es unas contracciones crónicas durante mucho tiempo meses hasta que comienzan a alterarse las estructuras articulares y hay otra forma que es cuando hay una enfermedad degenerativa que heredamos entonces si mi mamá tuvo artritis reumatoidea y me la hereda yo puedo tener un problema un síntoma articular y puede ser el primer síntoma de la artritis reumatoidea entonces fíjense que hay macrotrauma microtrauma y enfermedades asociadas como en este caso la artritis reumatoidea muy bien y vamos a entender el mecanismo esto es normal esto es desplazado y esto es patológico total las dos son patológicas esto es normal entonces miren como el menisco está sobre el cóndilo pero miren este tejido que está acá este es un tejido que se llama un tejido retrodiscal que tiene muchos vasos sanguíneos muchos vasos y muchos nervios ¿qué pasa cuando el menisco se desplaza? es decir se va para adelante entonces es esta situación el menisco está desplazado cuando el cóndilo avanza y lo monta hace un ruido pero el cóndilo ya no reposa en esta zona contra el menisco sino que reposa en esta zona contra este tejido ricamente vascularizado y nervado cuando usted con el cóndilo machaca literalmente esto usted lo que genera es una inflamación y una estimulación de todas estas terminaciones nerviosas y el resultado de eso es igual a dolor si esto no se corrige con cualquier tratamiento de los que veremos ahora entra en degeneración todo entonces entra en degeneración tanto el menisco como el cóndilo y entonces ya tenemos que si nosotros tenemos que hacer una intervención es decir un tratamiento acá es mucho más sencillo y mucho menos invasivo que si lo tenemos que hacer acá en donde va a ser completamente invasivo bien y entonces ¿qué tratamientos tenemos? tenemos varios el primero es el tratamiento médico ¿qué es el tratamiento médico? cuando uno da pastillitas entonces ¿qué da? analgésicos antiinflamatorios ¿por qué? porque tiene dolor y tiene inflamación entonces los analgésicos antiinflamatorios nos ayudan para controlar ese dolor y esa inflamación ya hablamos que los músculos se afectan entonces una persona con dolor de cabeza porque tiene un espasmo muscular porque le duele el músculo necesitamos relajarlo entonces damos relajantes musculares que pueden o no ser combinados con analgésicos antiinflamatorios son básicamente los dos medicamentos que usamos hay otras terapias que tal vez no las usamos tan frecuentemente pero estas dos son algo que alivia mucho al paciente la otra hacer algunas infiltraciones con ciertos medicamentos que permitan descanso en puntos musculares o que estabilicen las zonas dolorosas como inyecciones con lidocadina sin epinefrina también podemos hacer radiofrecuencia lo hacemos con clínica del dolor bloqueando ciertos nervios y esto da resultados en el manejo del dolor pero no en la parte mecánica un un aparato importante para el bruxismo es este que es la placa para dormir ¿qué pasa con las placas para dormir? son placas que permiten no utilizar medicamentos porque generan una descomposición de fuerzas que no alteran la articulación ¿cuál es el problema de las placas? que la gente suele hacerlas se las pone y no vuelve a controlarlas las placas se deben controlar cada tres a seis meses de lo contrario es como un zapato que usted se lo pone se le acaba la suela y pues se le acabó la suela y el zapato ya no le está protegiendo el pie es exactamente igual entonces es responsabilidad del paciente asistir a sus controles periódicos y la última o una de las últimas es hay que tomar dieta blanda las personas con disfusión articular no pueden comer cosas duras es como si yo tengo un dolor de rodilla y cojo una piedra patada o me subo a una montaña pues tiene que comer cosas blandas pero la dieta blanda cuando yo la formulo todos los pacientes ay doctor usted me va a dar dieta blanda me va a morir no, no se va a morir la dieta blanda es casi todo la dieta blanda es casi todo que no come uno duro no coma maní no coma almendras no coma carne muy gruesa no coma esas arepas suicidas paisas que son delgaditicas que si usted se come un cartón de esos pues le duele la cabeza tres meses ese tipo de cosas pues no las consuma coma dieta blanda coma huevos coma pastas coma pollo coma pescado coma purés coma sopas y eso va a beneficiar algo que se llama la sobrecarga entonces no vamos a sobrecargar la articulación de 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 no vamos a hacer una sobrecarga porque por la noche apretamos los dientes pero además le damos comida dura pues estamos haciendo una sobrecarga funcional terrible que va a generar más dolor y más inflamación pero también hacemos terapias alternativas la la dogmatización en los tratamientos no puede no puede centrarse solo lo que tiene evidencia hay cosas que a las personas les funcionan recuerden que el estado de ánimo afecta a las personas que bruxan y afecta a la articulación temporomandibular entonces ¿qué tenemos? hay un una cantidad importante de aceites esenciales que en algunas personas los utilizan para aromaterapia y sirven buenísimo y hay muchos aceites algunos para relajarse otros para estar activar sus defensas tienen tienen algunos usos diferentes y son terapias alternativas que pueden funcionarle no a todo el mundo le funciona otras personas pueden meditar miren esta foto espectacular donde hay una mujer mirando hacia el horizonte y ella está absorta en sus pensamientos y seguramente está meditando pero la meditación es individual de cada uno esta es la meditación de ella la meditación de otra persona puede ser ver llover o tomarse un café es individual de cada uno el secreto es que ustedes descubran cuál es su meditación también podemos hacer acupuntura la acupuntura es medicina china y la medicina china nos lleva siglos y también funciona también funciona como una terapia alternativa puede ayudar al tratamiento el ejercicio físico hay personas que liberan el estrés haciendo ejercicio físico unos más fuertes que otros y yoga el yoga es una forma que muchos lo están usando de forma meditativa y son ejercicios que permiten aclarar la mente y quitarnos ese peso emocional que todos tenemos y que todos en algún momento hemos sentido y seguiremos sintiendo la idea de esto es aprender a manejar nuestras emociones porque de lo contrario podemos llegar a esto que son todos los tratamientos pero ¿qué pasa? todos estos tratamientos pueden hacerse pero si usted no controla su parte emocional si usted no entiende cuál es su problema es posible que fracase entonces ¿cómo se dividen los tratamientos? y esa es la escala de tratamientos que nosotros utilizamos los menos invasivos o mínimamente invasivos o tratamientos ya completamente invasivos entonces concentrémonos acá miren este esto es un paciente como cosa rara parece que es hombre pero tiene una inflamación de la articulación temporomandibular produjo líquido sinovial inflamatorio y entonces su articulación funciona perfecto la imagen que utilizamos para diagnosticar el desplazamiento de los meniscos es la resonancia magnética en este paciente la resonancia magnética está normal pero en la resonancia sabemos que tiene líquido y es un líquido sinovial inflamatorio que genera dolor ¿qué hacemos? introducimos una aguja e introducimos otra aguja en el espacio articular y fíjense como al lavar por este lado sale el agua por acá entonces lo que estamos haciendo es sacando todo ese líquido inflamatorio y posteriormente podemos o no inyectar algún tipo de medicamento como yaluronato de sodio corticoides anestésicos pero es algo que es muy dinámico y es un tratamiento mínimamente invasivo con un efecto muy bueno el siguiente tratamiento mínimamente invasivo es la artroscopia la artroscopia es cuando ya metemos un artroscopio es decir a través de un tubito entre una cámara de televisión y nosotros podemos ver las estructuras articulares determinar qué tan mal o bien están fíjense esta articulación no está mal está aceptablemente bien pero si ven todas estas cositas rojas son proliferación de vasos sanguíneos que como ya les dije generan inflamación entonces la inflamación genera dolor esto es mínimamente invasivo ¿qué pasa cuando el menisco en la segunda diapositiva se acuerdan esos que estaban las tres normal desplazado y degenerado cuando está desplazado con esto y con esto es muy complicado poner el menisco en posición entonces tenemos que ingresar a la articulación para poner el menisco en posición fíjense para los que se preocupan de la incisión en esta institución la hacemos así llevamos una casuística muy grande con la doctora Costanza Lozano haciendo este tipo de incisión que se hace por dentro del oído y previene el compromiso del nervio facial entonces esto ya es un tratamiento invasivo y ahora ¿qué pasa si recuerdan cuando ya veíamos el menisco degenerado y el hueso degenerado entramos al reemplazo articular esto es un reemplazo articular todos son casos míos de esta institución pero esto es un reemplazo articular ¿qué pasa con los reemplazos articulares? tengan mucho cuidado con lo que les ofrecen porque los reemplazos articulares tienen indicaciones muy puntuales deben ser pacientes de unidad avanzada preferiblemente o con unas indicaciones muy claras ya sea por tumores o por anquilosis de resto llegar a esto no es ideal en un paciente joven porque las prótesis duran máximo 10 años entonces imagínese un paciente con 40 años entonces a los 50 otra a los 60 otra a los 70 otra pues ya no hay hueso donde poner una articulación y entonces lo que usted hace que aparentemente es bueno no es bueno cuando no elige bien el caso y no le ofrece un buen tratamiento a un paciente teniendo en cuenta sus necesidades que es lo importante nosotros no siempre tratamos de iniciar por lo menos y llegar a esto cuando casi nunca queremos llegar a esto entonces ¿qué vamos a concluir? el bruxismo es una entidad multifactorial que tiene un efecto directo sobre la articulación temporomandibular ¿eso qué quiere decir? que usted bruxa y tarde o temprano la articulación la perdona pero no la olvida o sea que va a cobrarse segundo las mujeres presentan mayor predisposición y afectación a las disfunciones temporomandibulares por muchas de las de las razones que ya vimos la integridad y estabilidad de las estructuras intraarticulares condicionará la sintomatología presente acá se hace referencia a que si usted tiene una inflamación y las estructuras están en proceso generativo puede tener o no dolor puede tener o no ruidos puede tener o no luxaciones del cóndulo pero las mujeres presentan una relación directa con los estrógenos recuerden que los estrógenos nos ayudan a tener mayores problemas en esta articulación en particular bien la disfunción temporomandibular genera síntomas como alguna alguno de ustedes o de las personas que están conectadas ha sentido dolor de oído y van al otorriño y les dicen no su oído está perfecto entonces es un falso dolor de oído y lo que tiene es un dolor articular o ha ido al neurólogo porque tiene una cefalea que no puede controlar y le mandan un poco de pepas y un poco de estudios y de pronto descubren que tiene un ruido en la articulación y el dolor de cabeza es por eso o tiene dolor en las vértebras cervicales o en la parte muscular en el cuello y los hombros bien puede estar asociado con enfermedades de la columna cervical y la artritis y también con la apnea del sueño entonces es polifactorial y hay muchas patologías que la que pueden interactuar con la disfunción articular y esto es importante el tratamiento de la articulación de temporomandibular debe ser realizado por un cirujano oral y maxilofacial los cirujanos orales y maxilofaciales somos odontólogos especializados en cirugía oral y maxilofacial ¿por qué? porque la génesis o la función de la cirugía maxilofacial es la oclusión dental y los que sabemos la oclusión dental y todos sus problemas asociados pues tenemos que ser odontólogos especializados en cirugía oral y maxilofacial y maxilofacial